... Acompañando la gestión que hizo el Consejo Escolar, donde hemos podido colaborar desde el punto de vista nuestro con el transporte y con el apoyo que damos constantemente, en este caso para que tengan mobiliario nuevo. Todos los años el cuerpo de consejeras pide a las escuelas cuáles son las necesidades que tienen con respecto al mobiliario. A través de un relevamiento que se hace, se gestiona esto a través de una nota solicitando las necesidades a la dirección de infraestructura, donde nos proveen de los mobiliarios que estamos necesitando. En esta oportunidad estamos bastante contentas porque hemos recibido todo esto que están necesitando las escuelas. Cuando digo todo esto, Regina por ahí lo tiene más presente. Son mesas, sillas, armarios, editorios, bancos. Como decía recién, es el trabajo que se hace desde el Consejo y en este caso acompañarlos de esta manera para nosotros es un gusto y también demuestra la preocupación de una gestión que encabezada por el Consejo Escolar para todo lo que tenga que ver con lo educativo, acompañamos nosotros también desde el municipio. Aprovechamos para agradecerte tu presencia siempre porque sin el transporte no hubiesen llegado el mobiliario a Suipacha. Así que muchas gracias.